Naranjo en flor Ya se perdía Lejó un pedazo de vida Y se marchó Primero Hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamientos El perfume De naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después Y que importa El después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Tanto dolor Hay que saber sufrir Hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamientos El perfume Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después Después Y que importa El después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¡Chao, chao, chao!